No se exigirá el pago del seguro obligatorio de accidentes de tránsito a nivel nacional para realizar el trámite de matriculación y revisión vehicular. Así lo indicó el gerente de la empresa municipal de movilidad de Cuenca, Alfredo Aguilar. Los dos centros de revisión vehicular están trabajando con normalidad y sin problema alguno en este nuevo año para que los propietarios de los vehículos puedan matricular una vez que el sistema está abierto. Nos hemos encontrado con la grata sorpresa que la gran mayoría son personas que están adelantándose en el trámite a su calendarización, es decir, que están haciéndolo antes de que tengan la obligación por ley. Hemos tenido una fuerte afluencia de usuarios el día de ayer y el día de hoy, tanto en Mayancela como en Capulispambo. Además, la empresa municipal de movilidad anuncia que durante los primeros seis meses no exigirá el pago del SOAT y que este seguro será cobrado a través de las ventanillas del sistema bancario cuando se pague la matrícula vehicular. Es una prórroga de seis meses. Desde enero hasta junio no se requerirá el SOAT para matricular los vehículos y todos los SOAT a su vez se entenderán prorrogados y vigentes. Si es que alguien tiene algún accidente de tránsito durante los meses de enero a junio con su certificado del SOAT del año anterior, por más que esté expirado, le sirve absolutamente para hacer los cobros respectivos. Además, se anunció la apertura de dos ventanillas bancarias para el pago de la matrícula. Esto permitirá que todos los conductores puedan en los centros de revisión hacer todos los trámites en un solo lugar. Arnaz Samaniego, Telerama Noticias.